En el convenio formativo, el jefe de la CICIG, Francisco Daranese, y el superintendente de bancos, Víctor Bonilla, suscribieron un convenio administrativo de cooperación interinstitucional con el objetivo de trabajar de forma conjunta en la erradicación de las actividades ilícitas en el sistema bancario. Las cifras revelan que del 2002 a la fecha se reportan 281 denuncias relacionadas con delitos de extorsión, estafa, narcotráfico y trata de personas. El monto total por estos ilícitos sería de 2.585 millones de quetzales.